¿Cómo hace usted para defender a una persona que hemos visto en televisión? ¿Cómo organiza, planea, dirige, produce televisivamente hablando un golpe de Estado? En principio, la versión de mi patrocinada siempre ha sido muy categórica. ¿Cuál? Ella tenía total desconocimiento del mensaje de la nación que fue la... Imposible. Eso ya pasó de moda. Ya pues, ¿no? Muy atento. Castillo sabía lo que iba a hacer. La actuación del señor Pedro Castillo. ¿Y qué? Betsy Chávez es qué. Ahí está. Es un monigote. Ella quería cambiar las cosas. Torres quería cambiar las cosas. ¿Quién más está? Es decir, que todas las personas que quieren cambiar las cosas en este país formaron parte de una conspiración. ¡Oh, Dios! Pero usted es abogado. No. Tenemos una consigna en el estudio. Nosotros no defendemos políticos, no defendemos empresarios. ¡Oiga! Nosotros defendemos personas, Jaime. Perdóneme, le voy a decir una cosa. Creo que no le han avisado. Personas que son políticos. Por supuesto. La señora postuló al Congreso y ganó una curul. Es congresista. Y siendo política. Yo no veo en el video una conspiración de mi patrocinada. No veo un acto de rebelión de mi patrocinada. Tres, dos, uno, al aire. Y además ella renunció inmediatamente. Deberían habilitarla por diez años. Justamente. Jaime Chincha no tuvo piedad y barrió el piso con el abogado de Bexy Chávez, quien hizo un papelón al pretender pintar a Bexy como inocente del golpe de estado. Pero sus alegatos se fueron al tacho, cuando fue confrontado con todas las pruebas del papel que Bexy tuvo aquel 7 de diciembre. Señor Jaime, en representación de Bexy Chávez, ex-premier y actual congresista de la República. Correcto. Somos parte de la defensa legal que hemos asumido el patrocinio. Ya teníamos el patrocinio en otros casos penales, pero desde la semana pasada también hemos asumido el patrocinio en el proceso penal relacionado a los hechos del 7 de diciembre de 2022. A ver, ¿cómo va a ser usted para defender a una persona que protagonizó un golpe de estado y que todos y todas lo hemos visto? En principio yo creo que defenderla en libertad, que esa es nuestra consigna, que ella se mantenga en libertad y que coadyuvemos nosotros como defensa técnica, y ella también es la principal interesada con el esclarecimiento de los hechos. Pero tiene poder. Y según el Código Provisional Penal, una persona que califica para la prisión preventiva, una de las razones es que con poder que tiene puede influenciar jueces con su inmunidad parlamentaria, con su podercito. Nosotros disentimos en esta ocasión de esas afirmaciones. En primer lugar, pero el poder no necesariamente es una cuestión formal, pero el poder no se ejerce de manera formal. Hacen bufés. Por supuesto, Betsy nunca ha defendido ese bufé. No, me refiero a que tiene un poder manejando. Pero por supuesto, pero cada caso se debe analizar individualmente. Ya, a ver, pero yo le decía al principio, ¿cómo hace usted para defender a una persona que hemos visto en televisión? ¿Cómo organiza, planea, dirige, produce televisivamente hablando un golpe de Estado? ¿Cómo la defiende usted? En principio, la versión de mi patrocinada siempre ha sido muy categórica. ¿Cuál es? Ella tenía total desconocimiento del mensaje de la Nación que fue leído. Imposible. Eso ya pasó de moda. ¿No? ¿Sabe por qué? Sí. ¿Sabe por qué le digo? Porque hay un testimonio de Cintia Malpartida, periodista de TV Perú Noticias. ¿La leí usted? Por supuesto. Pero déjame comentarte. ¿Pero déjame decirlo al público para que se actualice? Por favor. Cintia Malpartida, TV Perú Noticias, periodista, la que fue a Palacio. Y cito. Y yo le pregunto a Betsy Chávez. ¿Y ahora qué viene? Y ella me dice que ya va a hacer adelanto de elecciones. Y yo le pregunto. Generales. Y ella me responde que van a reestructurar el Estado. Perfecto. Y esto va a ser pronto. Que van a hacer muchos cambios. Que no se puede seguir gobernando con esta clase política. Y le pregunto. ¿Cuándo? Y ella me dice. Ahora mismo tengo que sacar el decreto supremo. Disolver. Perfecto. Ahora me permites contestar. Muchísimas gracias. Adelante. Mira, es indiscutible la presencia de Betsy Chávez el día 7 de diciembre, aproximadamente a las 11 de la mañana en Palacio de Gobierno. Ese es un hecho indiscutible que incluso no ha sido cuestionado. Pero lo más importante es que la información que sale en el video que ha sido propalado hace dos domingos, supuestamente complementada por la versión de la periodista, no es una información adicional. Mi patrocinada, en el caso, en el proceso penal relacionado a los hechos del 7 de diciembre, que es el proceso penal 268-2022, ella declaró el 12 de diciembre, habló sobre los hechos, en enero volvió a declarar ante la subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero a lo que quiero llegar, Jairo. Yo es lo que le estoy preguntando con todo respeto, doctor Cicla. Pero si no me dejas terminar. Solo déjame terminar acá, por favor. Si su señoría me permite, disculpe. Es decir, ¿cómo va a defender a una persona que dice que no hizo un golpe cuando la vimos haciendo un golpe? Ella dirige y dice, además, Willy Huerta, exministro del Interior, la expremier Betsy Chávez Chino era quien realizaba las coordinaciones con los periodistas. Por supuesto, eso lo ha declarado mi patrocinada. Para la emisión del mensaje de la Nación, indicando que se apuren, porque se demoraban tanto, Chávez y Torres. Por supuesto, también lo ha declarado mi patrocinada. No rechazar el mensaje que vea el expresidente. En enero de este año, Jaime, ella ha declarado ante la subcomisión de acusaciones constitucionales y ha señalado todo lo que sale en el video. Que ella concurrió a la presidencia del Consejo de Ministros nueve de la mañana. A las diez de la mañana, el expresidente Pedro Castillo le pide, por favor, que convoque a todos los ministros, dado que en la tarde justamente se iba a ventilar su vacancia. Por supuesto, y eso ha sido innegable. Eso ya lo sabemos. Y finalmente ella regresa a las once de la mañana. Sí. Y el presidente le pide que coordine con los periodistas. Entonces, ese video no aporta ninguna información adicional. ¿Por qué salen, entran, caminan, van, vienen? ¿Pero ahora tienen que estar estáticos, Jaime? No, sino que uno junta el rompecabezas y dice, acá se está planeando algo. Y tanto era así que en el chat de presidencia del Consejo de Ministros, ella dice, vengan ya. Por supuesto. Y nadie sabía. Pero eso ha sido explicado por mi patrocinada. Te repito, ella ha declarado ante la fiscalía y ante el Congreso. Y en los dos momentos ella ha señalado que, evidentemente, dado que en la tarde se iba a ventilar la vacancia, ella, a solicitud del expresidente Pedro Castillo, llamó a todos los ministros que conformaban en ese entonces su gabinete. Es que en este video, es o no es. ¿Y qué intención tiene? Ahí va el Edecán. Ahí va el Edecán. A ver, saca el banner un ratito, perdóname, para que se vean. Eso, ¿no? Está probando micro. El periodista y el camarógrafo le dicen, a ver, avisa que es este. Tienes que estar atento. Ven, mira, pues. ¿No? Muy atento. Castillo sabía lo que iba a hacer. La actuación del señor Pedro Castillo. ¿Y qué? Betsy Chávez es qué. Ahí está. Es un monigote. Ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo. La señora Betsy Chávez. Usted, su defensa, la está dejando como un monigote. No, no. Al contrario. Yo no lo estoy dejando en ese sentido. ¿Por qué? Porque eso es lo que ella ha declarado. Es la versión que ella nos ha dado. ¿Qué ve ahí? Pero lo que tú ves en el video no se contradice con lo que ella ya viene declarando, tanto a nivel de fiscalía como en el Congreso. Sabía lo que iba a leer. Un golpe de Estado. Pero, Jaime, yo no puedo ver en lo absoluto, yo no puedo especular de que ella sabía el contenido de ese mensaje. Pero era Premier. Pero, a ver, una cosa es la presidencia. La segunda persona más importante es un poder ejecutivo. También hay que diferenciar. Un tema es la presidencia del Consejo de Ministros y otra cosa es la presidencia de la República, que tiene incluso sus propios asesores. Entonces, acá creo que se está intentando responsabilizar a mi patrocinada por su simple presencia en el lugar de los hechos. Tito, una vez en Palacio era la propia Chávez quien nos dirigía. Pasamos por el Gran Comedor y el Salón Dorado. Y seguíamos caminando hasta llegar al despacho presidencial, pudiendo ver cómo el presidente Pedro Castillo Terrona se ponía de pie. Y que en ese mismo ambiente se encontraba el señor Aníbal Torrefásquez. Entramos otra vez al mismo dilema. Mi patrocinada nunca ha negado su presencia en el lugar de los hechos y tampoco ha negado que a solicitud del presidente coordinó con los periodistas. No admitirla, no verla, ¿no? No, pero, a ver, esa actitud de mi patrocinada no es reciente, no es ante el Congreso. A la primera citación de la Fiscalía, ella declaró ello. Yo decía con absoluto desparpajo en sus videos en TikTok que la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, era Blanca Nélida Colán 2.0. Permíteme, por favor, responderte eso. Permíteme, por favor, responderte eso, que yo creo que se va a utilizar en contra de mi patrocinada de seguro para solicitar alguna medida de coerción personal. ¿Qué le diría a la Fiscalía de la Nación que es Blanca Nélida Colán 2.0? A ver, un momentito. Pero, por ejemplo, la indignación que uno puede sentir por sentirse investigado injustamente, a ver, yo tampoco avalo las afirmaciones de la Fiscalía de la Nación en contra de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Por eso le decimos Blanca Nélida Colán. Pero son críticas duras, pero no puedo decir que por eso se está obstruyendo la justicia, ¿no? Así como la Fiscalía de la Nación, por supuesto que no. ¿Usted me va a decir que la Fiscalía de la Nación ha obstruido la justicia? Por su juventud, además, felicito, sangre nueva que entra al ruedo y que discuta sobre la cosa pública, pero aquí hubo un golpe. Pero nosotros no estamos discutiendo si ha habido un golpe o no, Jaime. Y eso que creo que ese es el principal error. ¿Para usted como hombre de ley? A ver, ¿fue un golpe o no fue un golpe? Lo que nosotros vamos a discutir a nivel jurídico, a nivel del proceso penal, es si hubo delito de rebelión o conspiración. Conspiración. Vamos, precisamente. Conspiración en el Código Penal, artículo 349, dice que la conspiración para una rebelión, sedición o motín, el que toma parte en una conspiración de dos o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición o motín, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de la mitad del más. Correcto, Jaime. La señalada para rebelión, sedición. Y por eso en un proceso penal se tendrá que aclarar si quienes fueron las personas que tomaron parte de una conspiración. La estoy viendo conspirando. Yo no estoy viendo lo que tú ves. Yo no veo ningún tipo de conspiración. Yo estoy viendo a la fiscal. Yo veo que ella simplemente dice, esto va a ser... Pero a ver, la fiscal, ¿qué digo? A ver si Chávez... A ver, yo lo único que veo es que ella dice, esto va a ser un mensaje de la nación. Y a solicitud del presidente Pedro Castillo, lo cual ha sido, te reitero, lo cual ha sido declarado por mi patrocinado ya en dos ocasiones. Que va a ser adelanto de elecciones. Ah, adelanto de elecciones. ¿Cómo se puede adelantar elecciones el referente de un golpe Fujimori? A ver, es la declaración de una periodista que no ha sido corroborada con ningún otro elemento de prueba. Pero ella estaba ahí. Pero estaba allí. Por supuesto, mi patrocinada también estaba allí. Entonces, vamos a confrontar palabra contra palabra. Yo creo que lo importante para dar credibilidad a una versión es justamente obtener los elementos que puedan corroborar. Cuando uno va a la evidencia y a su cronología, ella quería cambiar las cosas. Torres quería cambiar las cosas. ¿Quién más está? Es decir, que todas las personas que quieren cambiar las cosas en este país formaron parte de una conspiración. Oh, Dios, pero usted es abogado. No, pero que justamente porque soy abogado no puedo permitir que se diga que porque alguien quería cambiar las cosas ha cometido delito de conspiración. El artículo 46 de la Constitución, y usted lo conoce muy bien, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. Mi patrocinada nunca asumió una función pública en contra de la Constitución y de las leyes. La Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia quería disolver todo, pero no tenía los tanques. Era muy torpe. Jaime, mira, yo no voy a entrar a esas discusiones que deben meditarse en el escenario político. No, esto es constitucional. Es que, a ver, yo no soy su abogado, yo no soy una persona orientada al tema político. Yo soy un abogado que estamos defendiendo a una experiencia que es esencialmente política. A ver, nosotros tenemos una consigna en el estudio. Nosotros no defendemos políticos, no defendemos empresarios, nosotros defendemos personas, Jaime. Perdónenme, le voy a decir una cosa, creo que no le han avisado. Personas que son políticos. Pues la señora postuló al Congreso y ganó una curul excongresista. Y siendo política, tiene los mismos derechos fundamentales que tú o que yo. Lo que se ve, por supuesto, pero lo que se ve es la irrupción y el resquebrajamiento del orden constitucional. Pero yo no veo en el video una conspiración de mi patrocinada. No veo un acto de rebelión de mi patrocinada. Tres, dos, uno, al aire. Y de hecho se lo dice, si tienes esa parte, por favor, este... Jaime, te reitero. José Luis. En este caso, a mi patrocinada la pretenden condenar porque coordinó con un medio de prensa a solicitud del presidente Castillo. Para transmitir un golpe. Pero eso es lo que tú especulas. Eso no es lo que se advierte en la carpeta fiscal. En la que vimos todos. A ver, tú no has visto la actuación de mi patrocinada en el transcurso del día. Por ejemplo, mi patrocinada termina el mensaje de la Nación, posteriormente renuncia. Ella ni siquiera se dirige a su casa. Ella se dirige al despacho congresal a seguir laborando. Le quemaron las manos. Por supuesto que no, Jaime. Esta papa caliente. ¿En qué me he metido? En horas de la tarde se dirige a su despacho congresal. Estuvo en su despacho congresal. A la primera citación acude a declarar. Se refugió en su despacho congresal. Más o menos. No sé si eso sea refugiarse. Esa es una calificación que tú le estás dando. Claro. Una guarida, digamos. Pero a ver, usted le ha preguntado a Betsy Chávez. ¿Qué pasó? Es decir, yo creo que la primera pregunta que usted le hubiese hecho, creo, con todo respeto, es, Betsy, cuénteme. ¿Qué pasó? Es decir, que has hecho, qué es lo que te dicen, por qué te acusan de esto o aquello, de golpista y qué tal. ¿Cuál es el descargo que hace Betsy Chávez? La misma que ella ha dado, tanto en sede fiscal como en sede parlamentaria. Ya, pero los abogados suelen preguntar, dime todo para saber cómo defender. Por supuesto. Ya, pues. Y ella nos ha contado absolutamente todo y justamente sobre la base. ¿Quién escribió el discurso? Ella no tiene conocimiento. Como te digo, ella llegó nueve de la mañana, se retiró, fue llamado por el presidente para convocar a todos los ministros. Al gabinete, lo convoca por WhatsApp. Correcto. Ella regresa a las once de la mañana, el presidente no se encontraba. Luego el presidente llega y le pide, por favor, que coordine con la prensa. Eso es todo lo que ella justamente nos ha dado como versión. Y nosotros no encontramos elementos objetivos para ayudar de esa versión, ¿no? Es decir, que era ella una coordinadora, una asistente. Yo no podría calificar de esa manera. Pero era premio. Estamos narrando los hechos que ocurrieron el 7 de diciembre. Tenía la obligación, de acuerdo a la Constitución, de defender las leyes. ¿Se da cuenta usted que su defendida incurre también en otro artículo de la Constitución? ¿O me va a decir que como es política no la va a defender? No, no, no. Al contrario. Siendo política nosotros defendemos a la persona. Y la persona justamente es la fin de la sociedad y del Estado. Entonces, siendo política la defendemos, pero no como política, no como una idea partidaria, no como un pensamiento ideológico. Nosotros la defendemos como persona. Y como persona no encontramos ningún elemento objetivo para ayudar de esa versión. Ya le leí el artículo 46 de la Constitución, el artículo 349 del Código Penal, y ahora le leo el artículo 128 de la Constitución. Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Correcto. Si ella no se informó... Ella nunca refrendó. Si ella no se informó de lo que Castillo iba a leer esa media mañana, 11 y 47, al país... Jaime, ¿me estás diciendo que entonces no se le está procesando por lo que hizo, sino por lo que no hizo? Los ministros... No, ya tiene responsabilidad según el artículo 128. Por lo que firma... Vamos a leer más. Por lo que firma. Falte el otro párrafo. Ella no firmó absolutamente nada. Todos los ministros son solidariamente responsables... Correcto. ...por los actos delictivos o violatorios de la Constitución. Clarísimo el 7 de diciembre. Una responsabilidad política. O de las leyes, Constitución, leyes, en que incurra el presidente. Se quemó. Una responsabilidad política. Se quemó. Por supuesto, podría haber una responsabilidad política, pero lo que nosotros estamos defendiendo en sede penal no es si tiene una responsabilidad política o administrativa. Ah. Nosotros estamos viendo justamente y reclamando. En sede fiscal... Echa la ley. Echa la trampa. Ella no tiene nada que ver con el delito de la León. O sea, que fue un desastre, no salió ni un solo militar a la calle y se acogió al último parrafito. Pero... O a no ser que renuncien inmediatamente. Y renunciar. Pero hizo el golpe. No lo sé. Orlinó el golpe. Porque, como te digo, yo no puedo advertir elementos objetivos para afirmar lo que tú señalas. Y Aníbal Torres... Nosotros hemos leído toda la carpeta fiscal. Hemos leído todo el expediente de la denuncia constitucional. Por casualidad, ahora que viene... Y no hay ningún testimonio que diga que Betsy haya coordinado previamente con el presidente Castillo la lectura de ese mensaje. Ya, entonces... Ninguno. Si tú me dices algún... Como premier, no daba la talla, pues. Pero esa es otra cosa. Entonces estás cuestionando su función política y no ya una conducta delictiva. Por supuesto, porque una premier debe saber lo que va a leer su presidente. Por supuesto, critícala. Critícala. Pero el derecho penal es de última ratio. Es un mecanismo de control social subsidiario. O sea, no conspiró ella. Por lo menos yo no puedo afirmar ella. Directamente hasta ahora de lo que se ve, sí coordinó la conspiración. Trajo cámaras, habló con la reportera, habló con fulano y tal. En el video se ve a Castillo diciendo que corta la transmisión. El comportamiento penalmente reprochable no es coordinar con los medios de prensa, sino conspirar para cometer delito de rebelión o sedición. Y en este caso, yo no he visto ningún elemento de 1991, si no me equivoco. Ya, en el 91 había toda la tecnología que hay hoy. Las leyes se adaptan a los tiempos. Pero, ¿eso qué tiene que ver? Está pensando. Indistintamente de cómo se prueba. A la gente de que Betsy Chávez era una de las hermanas Gutiérrez, no se colgó. Jaime, indistintamente de cómo se pruebe, porque los años han pasado, la tecnología también ha mejorado, se tiene que probar lo mismo, que se ha conspirado para cometer delito de rebelión o para cometer delito de sedición. Y yo, de ese video, que además no aporta información adicional a lo que ya ella había declarado. En el golpe, pero primera vez que la vemos coordinando. Pero ella ya lo había declarado. La secuencia es así. Jaime, es que tú hablas del video como si fuese una información nueva. Y no. Esa información ella la ha dado ante el Ministerio Público. Ah, pero verbalizado. La imagen vale más que mil palabras. Un momentito. Que Betsy Chávez, en sede congresal, pidió que su sesión sea pública a solicitud de ella, porque son sesiones reservadas. Y en esa sesión que ella solicitó que sea pública, ella indicó todo lo que tú has visto en el video. Entonces, lo del video no es una información adicional. Yo entiendo que puede tener mayor repercusión mediática, pero no es una información adicional objetiva sobre el caso. ¿Usted ha escuchado esa frase? ¿Una imagen vale más que mil palabras? La vemos. El hecho es el mismo. El hecho que acredita es el mismo. Santo Tomás de Aquino. Ver para creer. Y resulta que sí está. Primero dijo, no, yo no he hecho nada. Yo no hice nada. ¿Qué camarógrafo? No, nunca. Yo creo que acá no se está teniendo en cuenta la información que ya obraba en la carpeta fiscal. Y te reitero, esa información fue aportada por mi patrocina. Y si bien tú dices que una imagen vale más que mil palabras, cabe tener en cuenta algo. Eso no prueba nada. No prueba nada más de lo que ella ya ha dicho. Y ante un reconocimiento de parte, las pruebas carecen de trascendencia. Ella ha reconocido que estuvo presente, que coordinó con los periodistas, pero que fue por orden justamente el expresidente Castillo, quien le había señalado que convoque a los ministros para coordinar lo de la vacancia que se iba a dar en horas de la tarde. Presidente, presidente, ¿qué va a decir usted? A ver, Jaime, otra vez entramos a la discusión. Entonces, ya no lo... ¿Por qué? Porque ella tiene que cuidarse del artículo 128 de la Constitución. Entonces, ya no la quieren procesar entonces por lo que hizo, sino por lo que no preguntó. Otra vez llegamos a esa conclusión. No, por lo que ocurrió. Pero no... Y ella era premier. Y es responsable. Cada uno que asuma su responsabilidad. Solidariamente responsable por actos delictivos o violatorios de la Constitución. Lo dice la Constitución. Pero tiene una responsabilidad política. Y además, ella renunció inmediatamente, pasado dos minutos... Deberían inhabilitarla por 10 años a ejercer la función pública. A ver, a nivel de sede congresiva, nosotros no la estamos defendiendo para lograr o no que se la inhabilite o no. Al contrario, nosotros solo la defendemos como estudio jurídico en sede penal. Conspiración. Y nuestra única finalidad es que ella afronte su proceso en libertad, como lo estamos demostrando. Ah, eso nomás. Que afronte su proceso en libertad, que se esclarezca los hechos, porque ella es la principal interesada en que suceda así. Y que finalmente se absuelta porque nosotros consideramos que no se ha cometido delitos ni de rebelión, ni de conspiración, como ya también lo vienen señalando grandes juristas latinoamericanos. Ah, caramba. Me vino con el recutecu latinoamericano. ¿Que hay juristas latinoamericanos que defienden a Betsy Chávez? No. Lo viene señalando, por ejemplo, el profesor Eugenio Zaffaroni, quien señala que desde una perspectiva general, de que en este caso tampoco se ha configurado el delito de rebelión. Zaffaroni. Bravo Zaffaroni, ¿no? Es uno de los penalistas más importantes de Latinoamérica. Y eso es innegable. ¿Quién le pagará a Zaffaroni? Habría que preguntarle a él. Expreso públicamente mis dudas. Gracias, doctor Sitch. Ha sido un gusto. Gracias a ti, Jaime. El abogado de Betsy Chávez, el doctor Erwin Sitcha, con nosotros.